La Ruta de las Flores cuenta con un nuevo destino llamado Montaña y Cielo Restaurante Café. Un sitio totalmente único en la zona, en medio de un entorno verde donde la naturaleza es el principal anfitrión. Su nombre, montaña y cielo se debe a que en su ubicación es lo que más destaca. Al llegar al lugar, una hermosa vista nos recibe. Desde acá podemos ver la cordillera y la matepec. En los días soleados podemos disfrutar de un cielo azul que se complementa con las montañas y hacen una estampa preciosa. Sus horarios son de martes a domingo. Los días de semana inician sus labores a partir de las 11 de la mañana y los días sábados y domingos desde las 8 de la mañana. La Ruta de las Flores Nosotros tenemos la mejor vista de Ruta de las Flores, nosotros tenemos vista de la cordillera y la matepec y de igual manera de nuestras instalaciones se puede ver el complejo de los volcanes que está conformado por el volcán de Isalco, el volcán de Santa Ana, Cerro Verde y de igual manera tenemos vista al Cerro El Pilón. El restaurante cuenta con dos niveles, donde encontramos amplias instalaciones. Desde el segundo nivel incluso podemos disfrutar de las ráfagas de viento que transitan por esas montañas. En cuanto a su gastronomía podemos encontrar entradas, sopas, ensaladas, carnes, aves y hasta pastas. Todo tiene un sabor delicioso que le garantizamos. La atención de su personal también forma parte de la experiencia. Pero la gastronomía nos sigue deleitando. Le comento que todos los días a partir de las 3 de la tarde usted podrá encontrar los deliciosos antojitos salvadoreños, incluyendo las pupusas. Nosotros contamos con un amplio menú muy variado de carnes, aves, pastas, postres y de igual manera contamos con comida típica. Nuestro servicio de típicos empieza de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Siempre van a encontrar típicos en nuestras instalaciones. Nosotros les hacemos la cordial invitación a que nos visiten acá en Ruta de las Flores. Nos pueden buscar en Google Maps Always como Restaurante Montaña y Cielo, Restaurante Café. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche. Sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y de igual manera a fines de semana contamos con el menú de desayuno. En Montaña y Cielo también encontramos el área de café. Donde podemos saborear el exquisito sabor del café de la zona, en diferentes presentaciones y con un aroma como debe ser. Sin duda un destino encantador donde puede disfrutar de un día con aire fresco, una vista maravillosa y de fácil acceso. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! ¡Gracias!